Mi vida, va a la perdida, no quiero que te vaya, cada día más y más No quiero que te aleje, no quiero que me deje, te lo dije tantas veces, no sé cómo hacerlo ya No quiero que te aleje, no quiero que te aleje, te lo dije tantas veces, no sé cómo hacerlo